Sabe tu piel salada como el mar y la marea Trastarido hasta tu cuerpo para hablar de deseos de barco Sabe tu piel salada como el mar Siento tu vientre que es el vique donde rompe mi ansiedad Del marino que viene y va Porque te deseo junto al mar Ebreos de sudor de una llena Porque vuelvo siempre a este lugar Solo tú y yo hechos arena Música 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 Sabe tu piel salada como el mar Música Música ¿Por qué te desea junto al mar, ebrios de sudor, de luna llena? ¿Por qué vuelvo siempre a este lugar, siempre tú y yo? Techo sarená, me emborraché de ti, de libertad, de agua serena, la marea me ha llamado, ya me voy, soy marido y poeta. Soy un beso sin muerto, soy amor marinero, adiós.